Como duranguenses, sabemos y reconocemos lo frustrante que es ver los símbolos de nuestra durangueñaidad dañados, destruidos o como podría creerse siendo el blanco de vandalismo. Impacta a ver a la catedral rayada, con daños en su imponente estructura y es inevitable cuestionarse, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué vandalizan? O escuchar el típico, esas no son formas. Pero sí lo son y tiene nombre. Iconoclasia. La iconoclasia se refiere a la destrucción intencional de símbolos políticos o ideológicos como estatuas, monumentos, banderas o emblemas para modificar aquello que como sociedad representa ese monumento o edificio. ¿Cuál es la diferencia entre iconoclasia y vandalismo? La iconoclasia es una forma de protesta política e ideológica, mientras que el vandalismo es la destrucción de bienes sin un motivo claro. En el caso de la iconoclasia, esta lleva siglos existiendo y hay muchos movimientos que la usan como recurso en sus protestas, desde la Revolución Francesa hasta la lucha contra las dictaduras militares en América Latina. En el caso del feminismo, la iconoclasia se usa como una forma de protesta en contra del patriarcado y la violencia de género, como recurso ante otros métodos que no han funcionado. Por ejemplo, en manifestaciones anteriores, las feministas han bailado, han realizado performances representativos de violencia, han compuesto música. Pero eso no marcó la diferencia en la lucha y ante la falta de resultados por parte de las autoridades que no resolvían las demandas de mujeres víctimas de violencia, el colectivo planteó la estrategia de destruir estatuas y monumentos como forma de resistencia y protesta en contra del régimen establecido. La iconoclasia no es considerada un delito. El artículo 6 de la Constitución Mexicana indica que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, por lo que las mujeres que pintaron el Congreso, el Tribunal de Justicia, el Instituto de Cultura del Estado de Durango, la librería de la UGED y la Catedral, lo hicieron con toda la legitimidad de su causa. Por esto, durante las protestas del 8M y después de ellas, escucharás el famoso Fuimos Todas, pues la acción de pintar o destruir monumentos y edificios es realizado simbólicamente para representar la lucha de todas las mujeres que buscan justicia y un entorno libre de violencia. Con la edición de Rogelio Castañeda, informó para Canal 12, Karina Ceniceros.